Al menos 43 personas preliberadas recibieron atención médica durante la primera jornada que se realizó en las instalaciones de cárcel abierta. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Reinserción Social, llevó a cabo esta jornada asistencial que estuvo coordinada con la Dirección de Atención Física y Psicológica. Los pacientes recibieron atención odontológica, medicina general, nutricional y psicológica, la cual constó de una charla denominada La Importancia de la Libertad y el Acompañamiento Terapéutico, en el que se mostró a los preliberados que eso es parte de uno mismo. En ese contexto, la psicóloga Raquel Zacarías Chávez, jefa del Departamento de Psicología de dicha unidad, ya manifestó que con esta jornada médica se trabaja en la concientización de la capacidad del ser humano para obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida. Cabe destacar que esta actividad está dirigida a mejorar las condiciones de la población penitenciaria del Estado, y por lo tal la jornada inició a partir de las 10 de la mañana, donde participaron dos psicólogos y un médico general, una enfermera, un odontólogo y una nutrióloga. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.